¿Dónde tú estás? Ahí yo estuve, saltado por las cosas de este mundo Y consciente de que en esta dirección no existe la salvación Decídete, decídete, decídete por Jesús Decídete, decídete, decídete a seguirme a Él Ahora estoy aquí, en busca del Señor Si hoy te invito a ti, a que dejes el camino de la perdición Y hacerte a Jesucristo como tu único salvador Decídete, decídete, decídete por Jesús Decídete, decídete, decídete a seguirme a Él Decídete, decídete, decídete por Jesús Decídete, decídete, decídete a seguirme a Él En mi corazón solo existía la vanidad Hasta que encontré a Jesús Y Él llenó mi corazón De honestidad De la tristeza y el dolor Mi alma es el dolor Mi alma es libero Decídete, 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 decídete por Jesús Decídete, decídete, decídete a seguirme a Él Y ahora estoy aquí, en busca del Señor Y hoy te invito a ti, a que dejes el camino de la perdición Y hacerte a ti, a que dejes el camino de la perdición Y hacerte a Jesucristo como tu único salvador Decídete, decídete, decídete por Jesús Decídete, decídete, decídete a seguirme a Él Decídete, 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 decídete a seguirme a Él Decídete, 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 decídete a seguirme a Él